Y ya vamos con increíble pero cierto, pero aquí el camarero no sé qué quiere. Sí, amigos, lo he estado pensando. En la vida no todo va a ser trabajar y sufrir. Me apetece irme de fiesta. Lo tengo muy meditado. Así que Marta, hazme el favor, dame, no sé, algo de calderilla que hayas sacado hoy en el bar. ¿Qué tienes por ahí? Pues que la verdad es que hemos ganado muy poco hoy, ¿eh? ¿Hemos ganado poco? Sí, ya vamos unos días un poco flojos y es lo único que tengo. Lo único que tengo... ¿Me tomas el pelo? Lo siento. ¿Esto es lo único que tienes, dices? Es lo único que hemos ganado. Esto es calderilla, ¿sabes? Para un actor de Hollywood esto no es nada, ¿sabes? Lo sé. ¿Cómo voy a gastarme yo ese pastonazo que nos gastamos los artistas de Hollywood si solo tengo un maldito Bin Laden, ¿sabes? Ya no pienso que tú seas buena. Déjame pensarlo. En fin, me marcho con mi dinero. Hasta pronto. No le hagas caso, Marta. No está mal. Mañana un poquito más y ya está. ¿Vale? Bueno. No.